Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Anton GF. Soy Anton García Fernández y les hablo desde mi coche, camino de mi casa en Jackson, desde la Universidad Martin, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio dentro del podcast Palabras en la carretera, que es este podcast que grabo de vez en cuando en mi coche, cuando estoy o bien camino de la universidad por la mañana, o bien camino de mi casa por la tarde-noche, en este caso, ya en la oscuridad, no me gusta demasiado, reconozco, conducir cuando está oscuro, cuando está de noche, sobre todo porque, bueno, en estas carreteras de Tennessee sí es cierto que no hay demasiada iluminación, especialmente en los tramos que van entre diferentes pueblos o diferentes ciudades. Para llegar desde Martin hasta Jackson, tengo que pasar por Greenfield, tengo que pasar por Bradford, tengo que pasar por Milan, después por Medina y finalmente llegar a Jackson, y entonces las partes que son, sí, en los propios pueblos, pues tienen iluminación suficiente, pero no es así, no es tan así cuando, pues entramos en esos tramos que están entre cada una de estas localidades. En todo caso, con el cambio horario que tiene lugar en el otoño, lo que se llama Daylight Savings Time, pues evidentemente se hace de noche antes, bueno, la realidad es que hemos cambiado la hora y entonces, pues a una hora como las cinco de la tarde, pues ya es de noche aquí en Tennessee en el mes de noviembre, que es cuando estoy grabando esto. Y hace un rato, cuando estaba todavía en mi oficina en la universidad, pues pasé un tiempo charlando con mi amigo Igor del Valle, y hablábamos de diferentes cuestiones, como suele ser el caso cuando hablamos regularmente, y solemos hablar en ciertos momentos de aquellos canales de YouTube que seguimos y las razones por las cuales, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se me ocurrió que en este episodio de palabras en la carretera podría hablar de algunos de los canales de YouTube que yo sigo regularmente, recomendarlos, describirlos brevemente, y bueno, pues quizá ustedes después de ver, o mejor dicho, en este caso, escuchar mi presentación, podrían hablarme en comentarios de cuáles son algunos de los canales que ustedes siguen. Yo sigo canales en español, en inglés, en francés, en portugués, en italiano... Pero en este caso me voy a centrar en los canales de YouTube en español que yo veo, o escucho, porque en algunos casos los escucho más que los veo, de forma regular. Yo llevo ya muchos años, como se suele decir, consumiendo contenido en YouTube, como digo, en diferentes lenguas, y bueno, pues hoy quiero hablar aquí acerca de algunos de los canales que me parecen especialmente interesantes. La verdad es que YouTube tiene un componente de red social, porque se puede interactuar con algunos de los creadores de contenido, algunas de las personas que publican vídeos, a través de la opción de comentarios debajo del vídeo, eso siempre que no haya creadores o dueños de canales que han eliminado la posibilidad de dejar comentarios por diferentes razones. Ese es un componente importante de red social, pero también un componente importante de YouTube para mí es el de depósito de diferentes contenidos. Algunos nuevos, otros ya grabados en otros momentos, en otras décadas, programas de televisión, programas de radio, antiguos que ahí quedan guardados y a los que se puede tener acceso gracias a que existe YouTube. Y como decía antes, YouTube presenta contenido audiovisual, pero debo reconocer que en muchos casos yo utilizo YouTube prácticamente como una especie de radio. Y he dicho en el canal en varias ocasiones que a mí la radio es el medio de comunicación que más me gusta, que más me interesa, por diferentes razones. Y por tanto, yo suelo escuchar vídeos de YouTube mientras hago otras cosas en casa. Por ejemplo, cocinar, en algunos casos corregir exámenes, cuando se trata de exámenes que son fáciles de corregir porque no son redacciones en las que sí que tengo que poner mucho, mucha más atención. Y entonces la radio, que para mí siempre ha sido un medio de comunicación principal, yo cuando era más pequeño solía escuchar mucho más la radio de lo que veía la televisión, a pesar de que por supuesto veía la televisión bastante, pero solía escuchar más la radio mientras hacía otras cosas en la cama por las noches. Y entonces YouTube ahora hace las veces ese medio de comunicación que es la radio que para mí siempre ha tenido muchísimo interés. Además, en YouTube caben contenidos que ya en los medios generalistas prácticamente no tienen cabida. Me refiero, por ejemplo, a programas de entrevistas. A mí me han gustado siempre mucho las conversaciones entre diferentes personas y las entrevistas en la televisión en España y en la televisión en los Estados Unidos tenían mucha presencia en décadas pasadas. Pues, por ejemplo, en España había programas de entrevistas tan conocidos como los de Joaquín Soler Serrano, como los del recientemente fallecido Jesús Quintero, entre muchos otros. Y ese es un contenido que ya prácticamente no tiene cabida en las televisiones generalistas. Contenidos que tengan que ver con la música, por ejemplo. Cada vez hay menos en los canales de televisión generalistas. Contenidos que tengan que ver con la literatura, con diferentes artes. Pues, de nuevo, cada vez hay menos en los canales generalistas en España. Y yo creo que YouTube está empezando... Bueno, empezando no. YouTube lleva mucho tiempo ofreciendo ese tipo de contenidos a gente a la que, como a mí, nos interesa ese tipo de contenidos. Entonces, de eso voy a hablar en este vídeo, en este episodio del podcast, palabras en la carretera, mientras voy desde Martín, en mi coche, en la oscuridad de la noche tenesiana, pues, camino a mi casa en Jackson. Ya he hecho un vídeo acerca del primer canal del que hablaré. Y entonces hablaré brevemente del canal. Que es el canal de José María Bellido Morillas. Que es un profesor que da clase en un instituto en Andújar, en Andalucía. Y que desde hace varios años sube vídeos a su canal hablando de diferentes cuestiones. Cuestiones que, sobre todo, tienen que ver con su biblioteca. La biblioteca ideal. En la que presenta autores, algunos de ellos conocidos, otros menos conocidos. Pero siempre partiendo de los libros que él tiene en su biblioteca personal o también libros que se pueden encontrar digitalizados en Internet. Cada vez hay más de esos. Y esos también forman parte de su biblioteca ideal, que no solamente tiene que ver con libros, sino también con series de televisión, con películas, con música. Música. Menos música, pero bueno, por el momento. Porque, bueno, creo que José María lleva unos tres años, más o menos, haciendo vídeos y subiéndolos a su canal. En principio, como ayuda a sus alumnos, ese tipo de vídeos siguen estando ahí. Y, pues, también otros vídeos que no tienen necesariamente que ver con sus alumnos, pero todos ellos, ya sean autores que yo conozco, ya sean autores que desconozco y que entro en contacto con ellos a través de lo que comenta José María. Bueno, pues, pues, son todos vídeos muy interesantes y yo puedo decir que prácticamente he visto todos los vídeos del canal de José María Bellido Morillas, por supuesto, con algunas de sus apreciaciones estoy de acuerdo con la mayor parte de ellas, con otras un poco menos. Pero siempre me parece interesante acercarme al canal de José María Bellido Morillas y a su biblioteca ideal, que desde luego es una selección muy valiosa. Necesitamos, creo yo, más canales del estilo del de José María Bellido Morillas en YouTube. Después, también relacionado con la literatura, hay un canal que se titula, bueno, no un canal, sino más bien un programa, que se titula La Última Página. Y es un programa dentro de un canal más amplio, que se llama A-T-E-H-T-V, Asociación de Estudios Hispánicos, me parece que es lo que significan esas siglas. Pero el programa La Última Página está dirigido por dos profesores argentinos, Diego Ortega y Sebastián Porrini. A ambos he tenido la oportunidad de entrevistarlos en mi canal de YouTube. Y ambos tienen ese programa, La Última Página, que me parece también muy interesante, porque en él hablan de literatura y lo hacen con seriedad, pero también con humor, con ironía. De la misma manera que también José María Bellido Morillas utiliza mucho humor y mucha ironía. Diego y Sebastián, pues también lo hacen, y generalmente tienen una puesta en escena que a mí me parece interesante. Se sientan generalmente a una mesa, bien vestidos en general, con corbata, con traje, aunque no siempre. Y suelen tomar un poco de whisky, a veces agua, y también fumar en pipa. Esa mise en scène es importante para ellos y le da, yo creo que, una personalidad propia al canal. Hablan de autores muy diversos, muchos de ellos tienen que ver también con la literatura inglesa o estadounidense, la literatura en lengua inglesa, porque uno de ellos es profesor de inglés, Diego Ortega es profesor de inglés, y curiosamente se conocen desde hace mucho tiempo porque Diego fue alumno de Sebastián. Tienen una conexión muy directa, se llevan muy bien y yo creo que se nota esa camaradería, esa amistad en los vídeos que publican. Y además también tienen una serie que se titula Con el hilo de Ariadna, en la que hablan sobre todo de temas relacionados con la mitología, con todos los diferentes tipos de mitologías, que es un tema que también les interesa mucho. Así que dentro de A-D-E-H-T-V, canal argentino, la última página y con el hilo de Ariadna de Diego Ortega y Sebastián Porrini, YouTube se hizo interesante, sobre todo a partir del momento en el que se pudieron empezar a subir vídeos de una extensión importante. Yo veo vídeos en YouTube que duran varias horas y entre estos vídeos están los que aparecen en el canal del profesor de filosofía español y filósofo Ernesto Castro. Ernesto Castro se hizo popular, sobre todo a través de un libro que publicó, que se titulaba La filosofía del trap, o algo que tenía que ver con el trap, esta música urbana que se ha hecho muy popular en los últimos años. Y él publicó un libro en el que hablaba del trap desde un punto de vista filosófico, sociológico, musical. Y fue ese un libro que le granjeó bastante popularidad, bastante notoriedad, presencia en diferentes medios, pero su canal de YouTube siempre ha sido verdaderamente interesante porque incluye, por un lado, las clases de filosofía que él ha dado en diferentes universidades y en estos momentos en la Universidad Autónoma de Madrid. Incluye también conversaciones con diferentes autores y músicos, algunos de ellos del trap y otros no necesariamente, humoristas, diferentes tipos de escritores y de artistas, conversaciones en muchos casos largas. Y después también incluye todo tipo de conferencias que Ernesto Castro ha dado y presentaciones de los varios libros que ha publicado. Es una persona verdaderamente erudita que ha leído mucho, que reflexiona mucho sobre lo que lee, sobre lo que escribe, sobre lo que enseña en la universidad y también de vez en cuando hace directos en YouTube en los cuales los suscriptores de su canal y la audiencia interactúa con él a través del chat y eso después lo deja publicado también en su canal. Me parece admirable realmente el trabajo de Ernesto Castro, supongo que lo conocerán porque la verdad es que es bastante popular, tanto dentro de YouTube, donde tiene muchos más de 100.000 seguidores, como en los diferentes medios virtuales en español y también en algunos casos pues ha aparecido en programas de radio, en programas de televisión en España. Y yo lo sigo desde hace mucho tiempo y pues desde luego es Ernesto Castro una verdadera mina de información bibliográfica también, que es algo que a mí me parece importante porque me sirve para conocer también muchos libros, de la misma manera que Bellido Morillas, José María Bellido Morillas, me sirve para conocer muchos libros, pues Ernesto Castro también. Así que les recomiendo el canal de Ernesto Castro, aunque lo más probable es que ustedes ya lo conozcan. Y el padre de Ernesto Castro, que se llama Fernando Castro Flores, profesor de estética también en la Universidad Autónoma de Madrid, que lleva ya unos años publicando vídeos en un canal que se llama así, Fernando Castro Flores. Y sobre todo lo que me interesa de los vídeos de Fernando son las reseñas concienzudas y extensas de todo tipo de libros, sobre todo que tienen que ver con el arte, pero también con otros temas. Tiene, por ejemplo, una recensión muy interesante y muy profunda del libro Wabba Baluba, Blah Bam Boom, de Nick Kohn, uno de los clásicos pioneros de la crítica sobre rock. Solo un ejemplo de los muchos vídeos muy interesantes, de las reseñas extensas que en su canal, y sobre todo bajo la etiqueta y el título de Ojo con el Arte, publica Fernando Castro Flores, que es el padre de Ernesto Castro, y sus vídeos, desde el punto de vista del contenido de la exposición y de la bibliografía, son verdaderamente interesantes. Así que les recomiendo el canal de Fernando Castro Flores, si les interesa la estética, el arte, la filosofía, la literatura, la música, bueno, todo tipo de cuestiones se dan cita en el canal de Fernando Castro Flores. Las conversaciones siempre son algo que a mí me atrae mucho, como he comentado ya, y desde ese punto de vista hay varios canales de conversaciones que a mí me gustaría destacar. Para empezar está un canal titulado Editrama, en el cual se pueden encontrar prácticamente todos o una gran mayoría de los programas que para televisión española durante los años 70 y bajo el título de A Fondo, presentó el gran periodista y entrevistador español Joaquín Soler Serrano. Son entrevistas con escritores, con cineastas, con músicos, con políticos, incluso, con todo tipo de personajes del mundo, de la cultura, no solamente de España, sino de Hispanoamérica y de otras partes de Europa, es un canal Editrama que ha recuperado, y no solamente recuperado, sino que ha remasterizado, reeditado, mejorado el sonido y la imagen de estos programas, la mayor parte de los cuales son en blanco y negro, pero que son una verdadera mina de información, unas joyas verdaderamente irrepetibles. Conversaciones con Julio Cortázar, con Jorge Luis Borges, con Facundo Cabral, con Álvaro Conqueiro, Bueno, con todo tipo de autores y autoras de calado importantísimo. Una conversación impresionante con Juan Rulfo, por ejemplo, me viene a la cabeza. Pero es que hay tantas que, bueno, dejo docenas en el tintero y la verdad es que me sabe mal porque a cada cual es mejor. Se echa de menos este tipo de contenido en las televisiones generalistas, tal y como están las cosas en la televisión en España y también aquí en los Estados Unidos. Yo incluso he hecho de menos programas como El Negro sobre Blanco, de Sánchez Dragó, que es un tipo que nunca me ha interesado demasiado, pero esas conversaciones yo las he hecho mucho de menos en la televisión, sobre todo en la televisión pública en España. Echar de menos a alguien como, por ejemplo, puede ser Pedro Ruiz, que tampoco era santo de mi devoción, pero cuando veo sus programas a veces en YouTube, ahí están muchos de ellos, pues la verdad es que he hecho de menos ese tipo de programas en los cuales se conversa y eso se puede encontrar en YouTube. Editrama es el canal que publica o ha publicado los episodios de A Fondo con el gran Joaquín Soler Serrano, que es uno de los grandes conversadores que ha tenido el periodismo español. Bueno, también dentro de lo que pueden ser conversaciones, me parece muy interesante un canal dirigido por el valenciano Ricardo Moya, que es un músico, humorista, pero sobre todo conversador, que en un canal de forma divertida, titulado original, titulado El sentido de la birra, lleva bastante tiempo haciendo muy buenas entrevistas, de esas entrevistas que son más bien conversaciones, que parece que no se ha preparado, pero por supuesto que se las ha preparado, pero Ricardo tiene el don de la conversación y sobre todo sabe escuchar y eso es lo importante. Creo que un buen entrevistador, un buen conversador siempre es alguien que sabe escuchar, que hace que el invitado o la invitada se encuentren bien en su presencia y que se abran y que hablen como si se tratase simplemente de una conversación en una cafetería o en un bar con un amigo. El sentido de la birra se llama así porque la idea es que el invitado y Ricardo Moya se toman unas cervezas y charlan como si estuviesen en un bar tomándose unas birras. Y desde luego es un programa interesante porque no solamente ha atraído a diferentes humoristas y personas conocidas, sino que también en muchos casos invita a personas menos conocidas, pero que tienen una profesión interesante, que tienen un interés por diferentes razones que resulta interesante, que resulta atractivo para el oyente y entonces podemos aprender en esas conversaciones acerca de temas y de cosas que uno no conocía demasiado, cosas como la inteligencia artificial, cuestiones como la producción cinematográfica, diferentes cuestiones de ese estilo que realmente Ricardo trae al programa a través de invitados que, aunque a veces no sean demasiado conocidos, pues sí son realmente muy interesantes. El sentido de la birra además está empezando a tener una popularidad importante con centenares de miles de visiones de cada episodio, con muchos suscriptores, y esto ha hecho que Ricardo Moya haya podido crear una productora y dedicarse no solamente al sentido de la birra, sino a otro tipo de espectáculos y a llevar el sentido de la birra por diferentes países hispanohablantes. Ha viajado a México recientemente y ha entrevistado a personalidades que quizá desde España no sean demasiado conocidas, pero sí lo son en México y le dan un lustre mayor, le dan un canal de difusión a estas personalidades, a estos profesionales que hacen que puedan tener un mayor reconocimiento y sobre todo que los oyentes puedan conocer lo que hacen estas personas. Siempre con un enorme talante comunicador y conversador por parte de Ricardo, este canal es uno de los que yo más sigo y escucho, más que veo, porque ya digo que muchas veces estoy haciendo otras cosas mientras veo y escucho más bien estos canales. Alex Fidalgo es otro enorme conversador, un grandísimo entrevistador y conversador, en este caso gallego. También yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Alex Fidalgo y además de que es una persona, por lo que he podido comprobar, excelente. Es un magnífico comunicador y un gran conversador. Su canal se llama Lo que tú digas y es básicamente una conversación. Sus conversaciones pueden encontrarse en otras plataformas. Creo que una de ellas se llama, bueno, no sé si es Podimo. Podimo es la de, en el sentido de la birra, que también se puede encontrar en esa plataforma. Podimo, me parece que es. O quizá, bueno, sea otro, otro, ahora estoy hablando de memoria, con lo cual no sé cuál es la otra plataforma, no me acuerdo ahora cuál es la otra plataforma en la que se puede escuchar el programa de Alex Fidalgo. Pero en su canal de YouTube también están algunas de sus entrevistas, algunas de sus conversaciones y pues me pasa con él algo semejante a lo que me pasa con Ricardo Moya y el sentido de la birra, que puede entrevistar a alguien conocido o a alguien menos conocido, pero a mí siempre me interesa la conversación porque entiende perfectamente Alex Fidalgo lo que es el arte de la conversación, entiende cómo uno debe conversar con un invitado para hacerlo sentir a gusto o hacerla sentir a gusto y que se abra y comparta todo tipo de cuestiones y opiniones y apreciaciones y desde luego lo que tú digas es otro canal que me parece muy recomendable dentro de lo que son las conversaciones. Creo, ahora me parece recordar que la plataforma en la que también pueden encontrar a Alex Fidalgo se titula o se llama Podium Podcast, pero bueno, como digo, puedo estar hablando de memoria. En todo caso, Alex Fidalgo es el nombre de este conversador gallego excelente y lo que tú digas es el nombre o el título de su canal. Otro canal, o más bien programa diría en este caso, que sigo y que ustedes pueden escuchar en el canal de la Fundación Telefónica es un programa titulado Todopoderosos. Todopoderosos es un podcast, videocast, porque también se puede ver en formato vídeo, por supuesto, en YouTube, que se emite desde el espacio Fundación Telefónica y es una conversación entre cuatro personas que son amigos que en lo que hacen, pues tienen bastante popularidad y notoriedad pero que en realidad cuando se reúnen para hacer este programa en el espacio Fundación Telefónica Todopoderosos pues realmente suenan como cuatro amigos hablando de algo que les fascina que generalmente tiene que ver con la literatura o tiene que ver con el cine. Estos cuatro amigos son el escritor Juan Gómez Jurado que a mí como escritor reconozco que no me interesa demasiado por el tipo de novelas que escribe pero que cumple su papel muy bien en este podcast, videocast, que es Todopoderosos. El humorista, uno de los mejores para mí que ha habido en España que es Javier Cansado que trabajó durante muchos años y continúa trabajando, colaborando con su amigo y compañero de profesión, Faemino El director de cine y también escritor Rodrigo Cortés que tiene una voz excelente y es una de las personas que yo creo que mejor hablan y mejor domina la lengua española en la actualidad todo esto dirigido y presentado por Arturo González Campos que es una parte primordial de este programa Todopoderosos. En Todopoderosos hay siempre un tema que es la bibliografía o la filmografía la obra de un escritor o de un director de cine y sobre esa obra los cuatro conversan animadamente es un programa que suele durar cada episodio dos horas y en algunos casos hay más de un programa por cada director o escritor en el caso de Charles Dickens que hay más de un programa en el caso de Alfred Hitchcock en el caso de Steven Spielberg pero es un programa en el cual uno aprende mucho pero además se divierte porque los chistes las bromas las interacciones entre estos cuatro amigos pues hacen que sea un programa verdaderamente entrañable se van por la tangente en multitud de ocasiones hacen bromas pero sobre todo ofrecen un una visión panorámica de las obras de estos artistas generalmente ya digo escritores y sobre todo cineastas y es realmente un programa muy entretenido que yo llevo siguiendo desde hace ya bastantes años porque llevan ya bastantes años haciendo este este programa este podcast que es videocast en realidad pero además de esto tienen un podcast en Podium Podcast que se llama Aquí hay dragones y aquí hay dragones pues de nuevo presenta a estos mismos cuatro amigos pero en este caso en lugar de centrarse solamente en un tema o en un artista o en un escritor o en un cineasta pues cada uno de ellos trae un tema y habla sobre ese tema y los otros van interrumpiéndole y haciéndole preguntas y bromas y tal pero son tres temas porque Arturo González Campos no presenta generalmente ningún tema pero sí Juan Gómez Jurado sí Javier Cansado sí Rodrigo Cortés y juegan al piedra papel tijera para decidir quién va primero y es un programa realmente curioso que es casi como una especie de spin-off casi como una especie de Todopoderosos 2 por cierto que Todopoderosos se refiere no a ellos como Todopoderosos ni a nada divino por supuesto no es un programa sobre religión sino que se refiere a aquellos personajes de los que hablan que son Todopoderosos dentro del dentro del del campo artístico al que se refiere pero aquí hay dragones es una especie de Todopoderosos pero en el que hay temas más diversificados y que no tienen que ver con un solo artista un solo escritor o un solo director de cine entonces este grupo de cuatro amigos presenta dos podcasts bastante diferentes pero que tienen también elementos en común como pueden ver simplemente por el tipo de programas y de canales del que estoy hablando me interesan generalmente los contenidos que tienen que ver con el arte con la literatura con la música con el cine y me interesan sobre todo las interacciones entre diversas personas las conversaciones que tanto faltan en las televisiones generalistas y que por suerte nos ofrece YouTube para todos aquellos que estamos interesados en la literatura y la música y todo tipo de artes yo reconozco que suelo escuchar más que ver estos canales de YouTube pero también puedo decir que tomo muchas notas por lo menos mentales que no me pongo a escribir en una libreta pero bueno tomo muchas notas mentales aprendo mucho de lo que veo y de lo que escucho para hacer mi propio canal no quiero decir con esto que copia los canales pero sí que hay ideas que muchas veces pues me sirven y mucho pues para mis propios vídeos y para los propios contenidos que yo publico en este canal Antón GF hay muchos otros canales que por supuesto sigo y veo hay algunos que no sigo realmente pero que de vez en cuando veo les echo un vistazo veo tal o cual vídeo en español y en otras lenguas pero sobre todo estos son canales los que he mencionado en este episodio de palabras en la carretera son canales de los cuales prácticamente no me pierdo ningún vídeo cuando se trata de literatura por ejemplo reconozco que los canales literarios que más me gustan son aquellos en los cuales se ofrecen pues conversaciones con autores con gente que está metida en el mundo de la edición de la literatura pero cuando se trata de comentarios sobre libros me interesan más aquellos canales que ofrecen invitaciones a la lectura que comentan algunos aspectos interesantes de tal o cual libro de tal o cual ensayo de tal o cual autor pero que no hablan demasiado acerca de las tramas o cuestiones por el estilo me interesan más las reseñas que son invitaciones a la lectura que hacen que después de que yo vea o escuche la reseña tenga ganas de leer el libro tenga ganas de conocer más sobre el autor o la autora y creo que esto no siempre se hace de la mejor manera posible dentro de lo que ahora diferentes personas llaman booktube ¿no? los booktubers es decir los youtubers que o como diría Bellido Morillas los yo-tubers que hablan de libros son los booktubers o los bo-tubers ¿no? seguro que Bellido Morillas lo diría así booktubers en todo caso creo que hay muchos booktubers que se centran demasiado en contar las tramas de los libros en decir qué es lo que ocurre más que en de alguna manera hacer un acercamiento personal a los contenidos de estos libros de estas novelas y de esa manera realizar una invitación a la lectura eso es lo que yo siempre con mayor o menor éxito trato de hacer en aquellos vídeos que dedico a obras literarias o también a obras musicales si hago un vídeo sobre no sé por ejemplo Annie Arnaud esta escritora francesa que acaba de recibir el premio Nobel de literatura pues trato de hacer un vídeo que sea una invitación a la lectura de su obra lo mismo cuando hablo de algunos autores menos conocidos o un poco más olvidados dentro de la historia de la literatura pero que a mí por tal o cual razón me parecen interesantes creo que eso es lo que yo busco sobre todo en los canales que hablan sobre literatura y no siempre lo encuentro lo encuentro por supuesto en algunos de los canales que he comentado como por ejemplo el canal de José María Bellido Morillas que realiza entre otras cosas invitaciones a la lectura de tal o cual autor en su caso generalmente buscando comentar las obras completas de dichos autores otro canal con el que voy a terminar porque ya estoy prácticamente llegando a mi casa estoy de hecho entrando en la ciudad de Jackson por esta carretera de sólo dos sentidos de sólo dos carriles que es Old Medina Road que es la carretera que une el pueblo de Medina de las afueras de Jackson con la propia ciudad de Jackson pues quiero hablar de un canal brevemente del que he hablado recientemente porque he entrevistado a quien dirige y publica ese canal me refiero al canal de Víctor Valséis Víctor Valséis escritor español nacido en Barcelona que recientemente he tenido la oportunidad de entrevistar en un episodio del podcast del envés de la página en mi canal en este caso con vídeo y pueden encontrar fácilmente ese vídeo porque se publicó simplemente hace unos tres días al menos teniendo en cuenta el momento en el que estoy grabando esto pues Víctor Valséis que es un escritor español que ha escrito algunos libros de relatos algunas novelas siempre con un tinte autobiográfico importante y que acaba de publicar una novela nueva titulada discotecas por fuera excusa que yo utilicé para ponerme en contacto con él y entrevistarlo durante más de hora y media hace unos días pues tiene un canal de Youtube también un canal de Youtube en el que por desgracia hace tiempo que no publica vídeos pero un canal de Youtube que a mí me parece muy interesante simplemente se titula así como su nombre Víctor Valséis es un canal homónimo y en él ustedes van a encontrar vídeos en los cuales Víctor con esa voz pausada grave cálida que tiene habla acerca de diferentes temas y de diferentes libros que le parecen interesantes de diferentes autores que le interesan personalmente y a los cuales realiza un acercamiento que es realmente una invitación a la lectura de esos autores un ejemplo es el vídeo que tiene acerca de los diarios de John Cheever el escritor estadounidense si uno ve ese vídeo acerca de los diarios de John Cheever y no se siente interesado en buscar esos diarios y leerlos es porque pues no sé o no le interesa la literatura de John Cheever para empezar o simplemente pues no sé no tiene inquietud literaria porque desde luego aunque yo no conociese a John Cheever que sí que lo conozco y me interesa aunque sus diarios no los he leído aunque yo no conociese a John Cheever ver ese vídeo de Víctor Valls sobre los diarios de Cheever sobre la escritura diarística del escritor estadounidense pues ver ese vídeo realmente me hace querer buscar esos diarios ¿por qué? porque es una invitación muy bien articulada a la lectura de esos diarios de John Cheever y por extensión de la obra en general del estadounidense tiene más vídeos de ese estilo Víctor Valls 6 muy interesantes aunque por desgracia llevo un tiempo sin publicar pero me ha dicho que quizá vaya a volver a crear más contenido en el tiempo que tenga libre para hacerlo lo cual yo celebraré y si me está escuchando Víctor Valls 6 le animo una vez más lo hice en persona el otro día durante la grabación de la entrevista pero lo hago ahora desde mi coche ya entrando en Jackson Teresí ya muy cerca de mi casa Víctor continúa si así lo deseas haciendo vídeos porque yo desde luego los seguiré viendo acercamientos a los autores desde un punto de vista personal invitación a la lectura eso es lo que a mí me interesa cuando se trata de vídeos sobre literatura invitación a la escucha de tal o cual músico es lo que a mí me interesa cuando se trata de vídeos relacionados con algún músico ya sea de jazz o de cualquier otro estilo por suerte YouTube se ha convertido en un vehículo difusor de este tipo de contenidos y yo que en muchos sentidos me siento decepcionado con la calidad de la televisión que tenemos hoy en día en el año 2022 en pleno siglo XXI tanto en España como aquí en los Estados Unidos pues es un verdadero placer poder tener un vehículo como YouTube para poder acceder a este tipo de contenidos que uno no puede encontrar en otros medios de comunicación y además de esa dimensión como repositorio como depósito de contenidos audiovisuales YouTube tiene también esa dimensión de red social que permite en algunos casos pues entrar en contacto con las personas que publican los vídeos y es por eso que yo pues tengo abiertos los comentarios porque me interesa siempre entrar en una conversación en una interacción con quien sea que esté ahí afuera viendo los vídeos que yo publico en mi canal Anton GF y siempre desde el respeto y siempre desde el interés mutuo por los temas que generan los vídeos y que generan los comentarios pues yo les animo siempre a dejar comentarios debajo de los vídeos y para terminar este episodio de palabras en la carretera lo que quiero hacer sin ninguna duda es animarles a que dejen comentarios por la parte de abajo de este podcast de este vídeo y que me digan qué les parecen los canales que he comentado y por supuesto también que dejen ahí en los comentarios recomendaciones de otros canales preferiblemente de YouTube aunque no solo pueden ser de otras plataformas de podcast o de vídeo preferentemente de YouTube pero no solo también de otras plataformas otros canales otros programas otros podcasts que se puedan encontrar en YouTube o en otras plataformas que a ustedes les parecen interesantes que a ustedes les parecen recomendables y por qué a ustedes les parecen interesantes y recomendables esos canales es posible que aunque yo no he hablado de ellos en este episodio pues por falta de tiempo y también porque estoy hablando de memoria en estos momentos mientras me estoy acercando a mi casa pues se me han quedado en el tintero pero es posible que ustedes recomienden algunos canales que yo conozca lo cual estaría muy bien pero también es posible que ustedes recomienden canales que yo no conozca pero que por alguna razón a ustedes les parezcan interesantes les parezcan recomendables y pues les parezca que tengan una cierta valía me despido ya desde Jackson ahora sí que lo puedo decir porque ya estoy muy cerca de mi casa en Jackson Tennessee soy Antón García Fernández y esto ha sido un nuevo episodio del podcast Palabras en la carretera en el cual he comentado algunos de los canales de YouTube que yo sigo regularmente y que me parecen interesantes este ha sido un nuevo episodio de Palabras en la carretera muy pronto van a poder escucharlo en mi canal de YouTube Antón GF mío es el copyright de este episodio que he grabado pues en mi coche entre Martin y Jackson Tennessee y lo he grabado a mediados del mes de noviembre del año 2022 como siempre muchas gracias por su atención muchas gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo y espero que disfruten del contenido del canal y por supuesto de los contenidos de los diferentes canales que he comentado y de otros que quizá a ustedes les puedan interesar y de los que quizá me puedan hacer partícipe gracias y desde Jackson Tennessee Estados Unidos de América hasta la próxima ocasión se despide Antón García Fernández ¡Gracias!